Esta noche, amigas mías, que el alcohol nos ha entregado que me importa que salga y nos llame a los mareados cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche, amigas mías, que el alcohol nos ha entregado que salga de mi pasado, en el pasado de mi vida tres cosas remapianca heridas, amor, pesar, dolor hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nueva senda tomaremos que grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mirando que quedó hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nueva senda tomaremos que grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mirando que quedó